Yo sí me veía con hijos, y sí me veía casado, porque a veces piensan que el sacerdote no se ve así. Sí, con esta chava. Yo quiero ser sacerdote. Ahí fue donde empecé, y yo ya lo traía desde niño, desde los ocho años, cuando hice mi primera comunión, yo decía que quería ser como el papa, como Juan Pablo II. De hecho, jugaba a que era el papa. Yo empecé a darme cuenta de que podía mezclar una cosa con otra, pero dije, no, me voy a dedicar al teatro. Voy a ser actor, comunicación, o sea, todo dándole por ahí. Por ese rumbo. Sí, pero a los dieciocho, pues el señor me llamó. ¿Cómo fue ese llamado? ¿Cómo lo sentiste? Fíjate que fue, no puedo marcar un momento que te diga, fue en esta noche que estaba, si vi una luz o algo, porque eso, digo, a algunos les puede pasar. Es muy romántico. Estando en un grupo de oración, me invitan a dirigir una obra de teatro. Cómo pasar matemáticas sin problemas, Emilio Carvallido. Porque estudiábamos teatro con el señor Marroquín. Entonces, oye, ¿no te gustaría venirnos a ayudar? Pues sí, yo lo veía así como que, ah, ya llegó el fregón, ¿verdad? De que viene el teatro y ayuda. Y ahí me dijeron, no quieres entrar a este grupo. Eran más de 120 chavos. Entonces, yo me senté en la última banca, Fer. Estaba toda la iglesia llena. Dije, algún día tengo que estar allá adelante. Pues bendito sea Dios, no ha pasado ni tres meses y ya estaba en el equipo coordinador, dirigiendo la pastorela y haciendo y todo. Entonces, empecé el ambiente de oración otra vez. Y en un momento de hacer oración, ahí me vino mucho en el corazón. Sírveme. Sírveme. Entonces, dije, ese sírveme. Platiqué con algunos amigos que tenían más espiritualidad. Les dije, oye, ¿de qué se trata esto? Pues el señor quiere que le respondas. Ay, chivo. Y cuando te dicen eso, dices, ay, Dios. O sea, no, no, es que no puedo, es que sí puedo. Y empezó un conflicto interno, sobre todo, ¿cómo le voy a decir a mis papás? Yo hice mi proceso vocacional a escondidas, Fer. O sea, los domingos decía que iba a misa y me iba al centro vocacional, que está enfrente de la Purísima. Entonces, ahí me iba. Iba a misa con el padre Tapia y de ahí me pasaba al centro vocacional. Entonces, pues mi papá, este va todos los domingos a misa, pues está bueno. Qué bueno, sí. Y mis amigos iban a la casa. O sea, vivía la vida normal, fiestas, todo normal, pero nunca con excesos. De hecho, yo siempre guardaba permisos. Para poderme desvelar con la raza. O sea, si me decían, aquí te queremos a las doce, llegaba a las once y media. Y luego decía, esa media hora la sumaba a la otra. Mis únicas desveladas, Fer, eran en la parroquia. O sea, cuando teníamos reuniones, adoraciones al Santísimo o algo. Y no porque anduviéramos todos con la... No, no. Era raza normal. Que se divertían de una manera sana. Sí, y los domingos nos juntábamos en la plaza y se hacía ahí el alboroto y todo. Entonces, ahí fue donde yo empecé a decir, tengo que servir mejor. Y en este proceso, en este crecimiento hasta los 18 que empieza esto, ¿nunca tuviste novia? No. Tuve muchas amigas. Es que fui demasiado amiguero. Bueno, sigo siendo. Sí. Pero si mi madre viviera, te podría decir que el teléfono sonaba. Y ya saben que era para ti. Exacto. Más que los galanes de las hermanas. 15 años y todo. No, las hermanas, ellas no. Ellas iban de chismosas porque había bailes. Entonces, pues, ibas con las amigas y yo iba agarrado de la mano. O sea, invité a Chayo y Chayito íbamos agarrados de la mano. Y luego yo invitaba a Perla íbamos agarrados de la mano. Como amigos, como que yo decía, yo no voy a tener una novia hasta que no la pueda mantener yo. Antes de pensar. Porque, pues, de por sí me daban 10 pesos. Sí, pues, ¿cómo lo completaba? Y esos 10 pesos, ¿cómo completaba? Yo veía a mis amigos, porque uno de mis mejores amigos, no digo el nombre, José Juan. Pero él tenía a su novia y luego siempre, no, es que aquella no me dejó. No, es que no sé qué. Y decía, no, va a estar atorado. Hay que vivir. Y un día, platicando con mi papá, él decía, hay que aprender a vivir la vida. Claro que siempre decía, yo a tu edad ya había tenido toda la novia. Y dije, sí, a su edad, papá, era muy diferente. Allá entreviño, pues, cuatro huercas, pues, ¿cómo no va a haber? Había recorrido el pueblo completo. Exacto, nada más. Entonces. ¿Pero nunca te enamoraste tampoco? Sí. Sí me enamoré. De una, no digo el nombre porque. Es una señora casada. Es una señora casada, pero sí. De hecho, mis hermanas me echaban mucha carrilla. Y era así como que el amor que se va haciendo platónico, que la veía y decía. Ah, o sea, sí, el corazoncito, ¿verdad? La tía. Y ella también como que había. Atracción de reglas. Y era muy amiga de mis hermanas. Entonces, cuando nos íbamos al rancho o algo, yo decía, oye, invítala. Y ella también que se acomodaba y todo. Pero luego, pues, ya se fue dando. No, nunca dije, le voy a decir, vamos a hacerlo. Nunca le declaraste el amor. No, pero nos llevábamos muy bien. Nos llevábamos súper padre. Y sí había otra amiga que andaba detrás de mí. Ella sí, pero directo me dijo, oye, ¿por qué no andamos así como que más en serio? Le dije, espérate. Dijo, mira, vamos a hacer algo. O sea, como que tú y yo somos novios, pero nada más nos besamos en los cachetes. No, le dije, espérate. Pues no, yo no estoy preparado. No estoy preparado para eso. Pero era, es una amiga que todavía sigue soltera. Entonces, para decir el comentario aparte. Nunca le pegó. Nunca le pegó. Con todos los que iban, nunca le pegó. Pobrecito. No, no es cierto. Pero sí fue así algo. Pero que no me movió tanto el tapete como para decir, pues no. Yo sí me veía con hijos, Fer. Y sí me veía casado. Porque a veces piensan que el sacerdote no se ve así. Sí, con esta chava. Yo decía, pues algún día. Y más, mi abuelita la quería mucho. Porque era vecina de mi abuelita. Entonces, pues era así como que, o sea, algún día va a haber. Oye, esto nunca había platicado, Fer. O sea, esto está saliendo. Ahora sí que en exclusiva, ¿verdad? Ojalá no lo esté viendo la chava. Y era golpeada por el marido. ¿Con qué anduviste? Ah, pero no dijimos quién. No, no dijimos el nombre. No, no dijimos el nombre.